Hola a los jubanos y ayer veíamos a Julián Puñoz, de su aleja, y a la infabiliar que es un perro de jubilámonos. Vamos a ver las diferencias entre la llegada de los tres a los jubilámonos, porque es muy distinta. La escapada ayer de Julián Puñoz, de los jubilámonos de Mapella, de Medalla, ha costumbrado eso de secarse los pantillos y el día de la prensa, el excedir mapeñiza y luego la falta de los jubilámonos, con una exhalación en detenerse, que ha dado frente a la supercauda, y un clara obtenido, llegar al coche cuanto antes sin cada explicación, y el rostro, y el día de la sucesa, y se nos disculpa, y se nos disculpa, y se nos disculpa, y se nos disculpa. En un incidente, una intentativa, la excepción, y lo tiró a la calcilla, al menos en la valencia, se ha apagado a que oscabesta blanca, exaquetas, los huesos, y el papel de polimano, para tratarlo.